Cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el laboratorio audiovisual con Damián Santilli. Les doy la bienvenida al laboratorio audiovisual número 7. Mi nombre es Damián Santilli y hoy vamos a hablar de Format Factory Handbrake, dos aplicaciones gratuitas para quemar subtítulos en video. Antes de continuar, y como siempre les digo, recuerden que pueden ver la versión en video de este episodio en mi canal de YouTube, Damián Santilli, donde encontrarán todas las emisiones anteriores, incluida la número 6, en donde el director de doblaje argentino Sebastián Arias nos mostró el editor de audio Ripper. La tarea de quemar subtítulos en video es muy importante cuando nuestra traducción se va a ver en un medio en donde puede no existir la posibilidad de cargar los archivos de subtítulo por separado. Por ejemplo, en las redes sociales tenemos el caso de YouTube, Vimeo o Facebook, que permiten subir archivos SRT de forma separada, pero otras como Instagram o Twitter, donde esto no es posible. Asimismo puede ocurrir que la computadora en donde nuestro cliente quiera reproducir un video en un evento, por ejemplo, no cuente con un reproductor que reconozca fácilmente los archivos de subtítulo como lo hace el VLC, o que simplemente el destinatario de nuestro trabajo carezca de los conocimientos necesarios como para reproducir video y subtítulos en simultáneo. Como profesionales de la traducción audiovisual, siempre debemos estar preparados para ofrecer el camino más fácil a nuestros clientes. Si bien existen alternativas pagas muy buenas, como la función Burn & Incode de una, hoy hablaremos de dos alternativas gratuitas. Comenzaremos con Format Factory. Este programa sirve para convertir una enorme cantidad de formatos de video, audio e imagen, y en el caso de video nos da la posibilidad de elegir el tipo y tamaño de letra y también el color de fuente y borde, aunque no permite agregar efectos adicionales como cajas negras de fondo, que son particularmente útiles para hacer nuestros videos lo más accesibles posible. Para pegar subtítulos a video con Format Factory tenemos varios caminos. El más sencillo es tener en una misma carpeta el video original sin los subtítulos y el archivo SRT ya temporizado. Y que ambos tengan el mismo nombre, por ejemplo, en sincronía.mp4 y en sincronía.srt. Una vez que tenemos esto, abrimos Format Factory y arrastramos solamente el archivo de video hacia el programa. No es necesario arrastrar también el SRT. Cuando hacemos esto, nos aparece una ventana que nos pregunta a qué formato queremos convertir el video. Como nuestra idea es generar el mismo video, pero con subtítulos pegados, simplemente elegimos el mismo formato. En el caso de nuestro ejemplo, mp4. Luego, hacemos clic en ajuste y allí podemos elegir la calidad del video y el tamaño de los subtítulos, en la opción tamaño, fuente del subtítulo, en porcentaje en relación con el video. La configuración recomendada es 3. Luego, hacemos clic en aceptar y vamos al botón opción y allí a fuente subtítulo. Aquí podemos elegir la tipografía que queramos, yo les recomiendo usar siempre Arial, y el color de fuente, blanco o amarillo, y el color de borde, que siempre será negro. Podemos jugar con otros colores si estamos haciendo videos no profesionales, pero para subtítulos profesionales convencionales, blanco o amarillo con borde negro es la única alternativa. Una vez configurado esto, hacemos clic en iniciar y listo. Se creará el video con los subtítulos pegados en la misma carpeta en donde estaba el video original. Para verificar que hicimos bien el trabajo, podemos confirmar que el tamaño del video nuevo sea similar al del video original. Y así nos garantizamos que no hemos perdido nada de calidad. En Handbrake, por otro lado, tenemos también la posibilidad de incorporar los subtítulos, pero sin quemarlos, lo cual nos permite no solo flexibilidad para el video final, sino también incorporar más archivos de subtítulo, aunque debemos tener presente lo que mencionábamos antes del destino final del video, ya que si no quemamos los subtítulos, estos no se verán en Instagram o Twitter, por ejemplo. En este programa también podemos arrastrar directamente el video a la interfaz. Luego elegimos en resumen el formato final del video y su ubicación. Y en subtítulos, hacemos clic en importar subtítulo para ir a buscar el SRT. Una vez agregado, nos aseguramos de que esté tildada la opción quemar en la línea que corresponde a nuestro subtítulo. Y aquí también podemos agregar más subtítulos si queremos. Por último, hacemos clic en iniciar codificación y listo. En las notas de este video y del capítulo de En Sincronía en YouTube, encontrarán los enlaces para descargarse ambos programas de forma segura. Hasta aquí llegamos con el laboratorio audiovisual de hoy, y como este es un tema sobre el cual me consultan con frecuencia, estoy seguro de que lo que vimos hoy les servirá muchísimo. Hasta la próxima.